Buenas noches. 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 ¿Qué tal se encuentran? Veo que muchos venimos llegando de trabajar. Buenas noches. Con provecho a los que comen, al que tienen el provecho y la oportunidad de comer, de cenar temprano. Vamos a seguir con este curso. El día de ayer veíamos los que son los tipos de datos que manejamos en la parte de Excel. Y si no me falla la memoria, quedamos pendientes con un ejercicio, ¿verdad? Vamos a revisar. Si no me falla la memoria, quedamos pendientes con un ejercicio. Acá está. Bien. Habíamos quedado pendientes con poder trabajar los datos personalizados. Les comentaba muchas veces que cuando trabajamos la combinación de datos, números, ¿verdad? Valores numéricos, contexto, en muchas ocasiones, pues, bueno, siempre no nos va a permitir poder hacer algún tipo de operación matemática. Entonces, todo este tipo de datos que estamos viendo, de una u otra forma, no dejan de ser una máscara ante los tipos de datos que manejamos. Entonces, pero cuando ya queremos personalizar el tipo de datos, es donde viene y se aplica esta parte de acá. Imaginémonos que yo tuviera el peso en kilogramos. Todos somos ahorita por el momento figurita, ¿verdad? Digamos que tuviéramos entre 70 y lo hubiera aumentando por. De 10 en 10, del 10 por ciento lo hubiera aumentando, ¿verdad? Y digamos que tuviéramos esta cantidad. Pero yo quisiera que esta cantidad que se encuentra acá. Me apareciera 70 kg, o sea, 70 kilogramos. Y que a la vez me permitan hacer, me permita hacer. Cómo decirles, me permite hacer una operación matemática. Porque si yo acá hago la operación suma, me permite sumar. Me dice que son 664 kilogramos. Pero si yo le pongo de esta forma, vean, pongo el número y pongo la palabra KG. Que ya no me suma este valor, sino que solo me está sumando de aquí hasta acá. Porque en esta celda de aquí, tengo lo que son un tipo de dato que contiene caracteres y contiene números. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poderlo personalizar? Selecciono el rango a cambiar. Me voy a formato de celdas. Le voy a dar formato de celdas. Y acá en personalizado, elijo un estilo de los que ya se encuentran. Por ejemplo, puedo agarrar este que se encuentra acá, donde me va a separar en miles. Por ejemplo, si tuviera 14,550, me va a dar 14,550. O sea, se puede ver un poquito más apreciable el número. Y acá, miren, donde dice tipo, me permite editar y entre comillas, vamos a escribir la palabra KG. ¿Sí? Lo logran ver a dónde he editado, a dónde he colocado el valor. Entonces, con esto, le doy a aceptar. Y ahora, ya puedo tener una máscara o un dato personalizado donde aparezca kilogramos. Basta que yo escriba el número. No necesito escribir la letra. No necesito escribir el texto. Basta que coloque el valor. Por ejemplo, 75. Le doy Enter. Y él mismo transforma el número o el valor en kilogramos. ¿Lo lograron ver? Lo puede repetir, por favor. Con gusto. Les decía que si yo quiero transformar esto donde me parezca la unidad de medida, selecciono el rango que quiero cambiar, me voy a formato de celdas. Y acá donde dice personalizado, elijo un estilo, ¿verdad? Elijo un estilo de lo que voy a utilizar. Por ejemplo, voy a elegir este estilo que está acá, que me dice que va a separar por miles el valor numérico, ¿verdad? Sin decimales. Le doy un espacio. Acá, en esta barra de acá, que puedo manipularla o puedo digitar. Le doy un espacio. Entre comillas, escribo la palabra KG. Entre comillas, ¿verdad? Y, porque aquí quiero trabajar con kilogramos, y le doy Aceptar. Y ahora ya podría ver que ya tengo las unidades de medidas en kilogramos. Si quiero agregar un nuevo dato, solo basta con digitar el número. Y ya me da 75 kilogramos. ¿Lo lograste ver, Francisco? Sí, claro que sí. Bien, entonces, ahorita lo que vamos a hacer es trabajar este ejercicio. Y luego vamos a poner los otros valores, ¿verdad? Los otros valores. Stephanie, lograste, ¿se te logró solventar el tema de la plataforma, Stephanie? ¿No te han dado respuesta? No, 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 todavía no. Ok, el día de mañana se la aprueba, y me confirmas si ya se puede resolver, o más tardecito, si querés, y me confirmas para darle seguimiento, que a veces no responde. Está bien, gracias. 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 Comencemos a mandar evidencias al grupo. ¿Todo bien, Marilu? Inge, no encuentro las comillas, no me las da el teclado este, con shift y ninguna. ¿Qué tipo de, lo tenés en inglés, o qué? Sí. Vaya, mira, metete a, metete a, a Google y busca, el código ANSI, mira, así, el código ANSI. Y luego, acá tenemos, digamos, presionando la tecla ALT, así como sacamos la, 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 la roba, ¿verdad? Acá está, mira, es, quiero ver, no, no está por acá. Si no, nos vamos a ir a algo más puntual, solo déjame ver si la identifico. Acá está, mira, ALT 34. ALT 34. Solo que, primero anda, hace esto, mira. Digamos, dentro del Excel, haces ALT 34 y te va a poner la comilla, ¿verdad? Entonces, le das KG ALT 34 y le, y ya, ya tienes ahí como lo, lo, lo que querés ir a colocar allá. Le das doble clic y le das CTRL C. ¿Por qué? Porque si, si tratas de hacer esto aquí, vamos a probar. Entonces, cuando ya llegas acá, solo lo, lo, le das CTRL V. Y te lo va a copiar, porque no sé si el ALT 34 va a funcionar acá. No, bueno, así funciona, mira, así funciona. Entonces, la puedes hacer de las dos formas. Muchas gracias. Bueno. ¿Todo bien, Elsie? ¿Francisco? Sí, todo bien. 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 Me puede ayudar con algo. Fíjense que, eh, llegué un par de minutos después y no vi cómo sacó el dato científico ni el dato de texto. El dato de texto, ok. El dato de texto, les decía que, antes de escribir algo, por ejemplo, acá, miren, lo voy a poner acá, lo voy a poner en general. El dato de texto, por ejemplo, cuando yo tengo aquí arriba, tengo la celda como general, y yo quiero escribir, por ejemplo, septiembre 23, pero quiero que se quede exactamente así como lo tengo, Excel viene y me lo transforma de esta forma. Entonces, para que no ocurra eso, primero seleccionamos el rango, lo coloco como texto. Acá como lo he hecho. Y ahora, sí ya me va a permitir escribir, que me quede el dato tal como lo tengo, lo tengo escrito. ¿Lo has visto? Sí, muchas gracias. Y la parte científica, nada más digita un número grande, 12 millones, por ejemplo. Y, una vez digitado, lo transformas como científico. Y te lo voy a poner de esta forma. A mí no mucho me gusta usar el científico, porque dice 1.20 por 10 a la 7, pero no se ve si son 12 millones, porque ya la fracción no se logra ver, vean, no se logra ver los valores. Digamos que pusiera 1.225.552, solo se miran los primeros. Te lo aproxima 1.230.000, por ejemplo. Sí, ya está, ya lo logré. Muchas gracias. Bueno. ¿Cómo vamos con el ejercicio de personalizar? ¿No les ha costado? Manden imágenes, por favor. ¿Cómo vamos con el ejercicio de personalizar? Destinando a la defensa. Esperamos. ¿Cómo se levanta? No les ha costado? No. Si. Esperamos. por acá ya mandaron evidencia no tengo el nombre de la persona que lo mandó porque no aparece una consulta si en el dato personalizado le escribimos con minúscula con minúscula no va a aparecer porque en el caso yo lo escribí con mayúscula y todas me salieron con mayúscula si así es tal como lo escribas así te va a aparecer gracias quien más está trabajando el formato personalizado bueno ya lo mandó Mónica ya lo mandó Elsie Cuellar Antonio ah si me va a hacer bastante verdad me ha avisado el whatsapp y acá lo acaba de mandar Ana muy bien veamos ahorita este este ejercicio miren siempre me gusta escribir primero antes un número digamos que queremos crear el dato personalizado dólares por galón y voy a escribir 30 verdad 30 galones dólares por galón bueno hasta 5 dólares 5 dólares por galón entonces para que me dé una muestra de cómo va quedando entonces digamos que yo quiero que este número que este que este valor que está acá me quede como una expresión dólares por galón pero acá si ustedes notan ya el símbolo de dólar ya tenemos un tipo de datos con dólares verdad ya tenemos un tipo de datos con dólares entonces le voy a dar clic derecho lo que voy a hacer es ir a buscar un formato que tenga ya incrustado el símbolo de dólar aquí lo pueden ver aquí dice miren este sea positivo o sea negativo le va a colocar el símbolo de dólar y si es negativo le va a colocar el símbolo negativo a la izquierda acá tengo una muestra de cómo me va a quedar aquí dice cinco dólares entonces con esto estoy logrando que me aparezca el símbolo de dólar que voy a hacer para que me aparezca por galón o sea fleca galón significa por galón verdad le coloco comillas la fleca la palabra galón con su respectivo acento termino comillas y ahora sí vean ya tengo este formato donde me he aprovechado de que ya existe un tipo de datos de dólares acá lo tienen y luego le pongo fleca galón al darle a aceptar vamos a ver qué ocurre me tendría que aparecer por galón vamos a ver por qué no lo agarra le voy a borrar le voy a borrar el negativo y ahora sí miren ya tengo datos por galón repito lo que he hecho es darle formato de celdas agarré un estilo que ya tuviera dólares le borré el negativo porque algo me estaba dando problemas y verdad solo le dejé una condición o sea solo le dejé esto y le escribí por galón me he logrado explicar con esto tienen alguna pregunta con esto por ejemplo me apoyé con este de aquí con este ¿se ha logrado ver? Marilu la veo concentrada allí allí donde tiene el puntero con ese es el que se ha apoyado para hacer la operación con galones ¿verdad? sí solamente con ese se puede ¿cómo con ese? o sea solo con ahí donde tiene el puntero solo con ese ¿cómo se llama? ese formato no o sea yo lo puedo agarrar cualquier tipo de formato ¿verdad? pero yo estoy aprovechando que ya existe un formato de dólar para que ya no esté digitando dólares ya no esté digitando el símbolo de dólar ok 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 una consulta si yo le pongo digamos 5.50 me lo aproxima a 6 no sé si hay algo que no haya hecho bien ahí acá mira Carlitos acá donde dice aquí donde tengo el símbolo donde termina el cero ponele punto cero cero ya te digo aquí ponele punto cero cero esto me dice que lo va a dejar con dos decimales ¿logras ver acá? que dice 5 con 2 con punto cero cero sí correcto ahorita lo voy a intentar hacer ok le doy a aceptar y aquí ya me lo deja si quiero poner 8.50 o 1.50 ¿verdad? yo alcancé a ver el galón a 1.50 para que algún día regrese ese precio ahora sí ya me lo agarra perfecto o sea que digamos entendamos préstenme unos segundos de atención entendamos esta sintaxis de Excel los numerales me dan a mí este que se pueda trabajar para separar los miles por eso tienen la coma acá miren numeral coma o sea que si pusiera 1200 me pareciera 1,200 y los puntos a la derecha con los dos con los ceros distintos me dan a mí este la cantidad de decimales ¿sí? ¿se logra comprender? sí claro que sí bien entonces ahora los voy a dejar caminando solitos mándenme evidencia o trabajen kilómetros por hora mientras les preparo el material a enviar a este este esta clase los 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 Traten de crear el kilómetros por hora. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos hablando de el portapapeles. Si ustedes habrán notado a medida nosotros trabajamos han notado que cuando ya hago una copia copio y pego a veces pego como datos pego como funciones y pego tipo de diferentes tipos de pegados como para no perder formato para no perder tipo de dato para no perder cuando no me interesa ya la fórmula verdad decir que tengo la fórmula y luego la quiero copiar en otro lugar pero ya la fórmula pero ya la fórmula pero ya la fórmula para no perder sino que no perder como por la fórmula sino que me interesa como datos para eso vamos a vamos a vamos a a a a a descubrir lo que es el portapapeles en el portapapeles vamos a abarcar el tema de de las formas de pegar que la vamos a encontrar acá miren, la vamos a encontrar aquí, es común para todos los los programas de Office y dentro del portapapeles ya vamos a descubrir el portapapeles para tener varias memorias de copias y dentro del portapapeles vamos a encontrar tres categorías la categoría pegar que se compone de siete tipos de pegado la categoría de pegar valores que se compone de tres tipos de pegado y las otras opciones de pegado que se compone de cuatro categorías de o cuatro formas de poder pegar entonces vamos a descubrir primero el portapapeles y luego vamos a descubrir el pegado especial por ejemplo imaginémonos que estamos investigando referente a un tema ¿quién me puede proponer un tema para buscarlo en internet? para que no sea fútbol política ni más ahora que le ganaron a la selecta fútbol política ni ni religión ¿qué tema podemos investigar? ¿les parece que investiga? ¿Hola? ¿Hola? que usted es de turismo ¿turismo en el país o turismo a dónde? Sí, turismo en el país muy bien turismo en el salvador no voy a salir ahí mejor no digo nada porque hay un estudiante un participante en el otro ciclo que es bastante afinidad con 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 alguien ¿verdad? vean entonces veamos imaginémonos que tenemos un texto a buscar vamos aquí tengo un texto vamos a hablar del maquilisgo tenemos un texto digamos que estamos haciendo un estudio estamos haciendo un trabajo del maquilisgo si ustedes se van a Excel denle un clic acá miren denle un clic en la en la flechita que aparece en el portapapeles y van a notar que se les habilita esa pestaña que está a la derecha a la izquierda le dan borrar todo y ahí vamos a tener limpia el portapapeles ¿no han logrado ver? en la flechita que aparece aquí en el en el en el en el submenú portapapeles les va a habilitar eso que está acá bien entonces digamos que yo quiero hacer un yo quiero hacer un yo quiero hacer un un reporte o un este un estudio del maquilisgo entonces ¿qué tendría que hacer? digamos que no todo lo que está aquí me interesa por ejemplo voy a copiar estos dos párrafos que están acá le doy control c en la forma tradicional ¿verdad? control v lo pega acá me regreso vuelvo a copiar este otro párrafo y le doy control v yo estoy copiando pegando copiando pegando o sea moviéndome en varias formas yo porque lo estoy moviendo con el teclado no sé si ustedes lo pueden hacer control al alt tab perdón alt tab me permite viajar entre entre página alt tab y voy pegando uno por uno pero a medida voy haciendo una copia miren me va quedando acá en el portapapeles lo logran ver entonces yo podría digamos ir copiando los textos que me interesan por ejemplo acá le doy solamente le doy control c y acá dice otro control c he hecho dos control c ¿verdad? entonces acá tengo pegado del último que copié al primero entonces ya tengo acumulados los textos que me interesan y sencillamente comienzo a estructurar pegar 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 y pegar esto me ayuda a poder tener digamos que acumular todo lo que quiero pegar lo identifico a donde está y comienzo a pegar busquemos hagan ustedes una prueba con este portapapeles y manden evidencia con este portapel eso es la parte del portapapeles una consulta dime a mí porque al pegarlo no me lo desplaza en forma horizontal sino que en forma vertical quizás por la forma de tu excel lo está pegando todo en una celda digamos en una celda así es que quiero ver yo lo tengo pegado también en una celda si te fijas si le doy esto mira aquí está en una sola celda entonces deshabilitarlo y tal vez se te aline aquí en lo que veíamos en ajuste de texto no sé si te funciona bien bien se ha comprendido lo del portapapeles tenemos hasta 255 copias hasta 64 perdón para crear 64 acumulaciones de control c ¿verdad? entonces borro bien comencemos a trabajar las opciones de pegado tengo por acá una tabla resumen aquí estamos dando ya evidencias bien bien carlos todo lo que dice estás dando ya Bien, avancemos porque si no nos vamos a atrasar. Tengo acá una tabla resumen con, digamos, con el inventario o el cardex de una tabla, de una serie de productos, ¿verdad? Tengo su precio unitario y tengo su monto total. Si ustedes notan, cuando ustedes reciban una tabla, especialmente cuando no la han hecho ustedes, traten de revisar la celda por celda o columna por columna para poder identificar fórmulas, poder identificar valores textos, porque en un momento dado, cuando la quieran trabajar, les puede generar un clic. Por ejemplo, pónganme atención a este truquillo que les voy a dar. Miren, váyanse al menú fórmulas e identifiquen en la auditoría de fórmulas este comando que se llama mostrar fórmulas. Entonces, le dan clic y le va a abrir la tabla y les va a poder mostrar a dónde tienen fórmulas. Vean cómo está acá. Acá me dice que aquí tengo fórmulas en esta columna y tengo una fórmula en esta columna de acá. Si ya no lo necesitan, pues le dan clic nuevamente y regresa a su estado natural. ¿Lo lograron ver? Váyanse a fórmulas y luego identifican en auditoría de fórmulas. Mostrar fórmulas o denle en control J. Control. Apóstrofe, no sé qué será ahí. Bien, entonces veamos. Vamos a hacer el primer copiado. Miren, le doy seleccionar la tabla. Le voy a dar copiar desde el portapapeles. Voy a ubicar en la celda B16 y voy a probar pegar con la primera opción que se llama pegar. Acá me hace. Una copia exacta. respetando las fórmulas, respetando porque cuando hacemos una copia hay que ver el tipo de dato, el tamaño de fuente, el tipo de fuente, el sombreado de la celda, el interlineado de la celda o de la tabla, el color de la fuente. Todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando copiamos y pegamos. Muchas veces no lo queremos así. Muchas veces lo queremos exacto. Otras veces solo queremos, digamos que si aquí hay fórmulas solo quiero los datos. Es lo que vamos a ir descubriendo con cada uno de los pegados. Entonces aquí tengo la opción pegar. Lo vamos a ir haciendo por ternas. Sí, lo vamos a ir haciendo por ternas y cuando termine una terna, les doy chance de practicar. Ahorita necesito que pongan atención a eso. Ok, ¿cuál vale millones este Cristian? Porque si no ya me dice millonario. Ok, ya tengo la primera opción, ¿verdad? Vuelvo a seleccionar la tabla, le doy copiar y le doy clic acá. Vamos a tener la segunda opción y le voy a dar la opción fórmulas. Si nosotros ocupamos la opción fórmulas, solo así como pegado acá, ¿verdad? Como pegado aquí. Va a generar este resultado. Y es como que haya pegado la tabla, pero sin formato, sin ningún tipo de formato. Pero la opción fórmula no tiene tanto su aplicación o su uso haciendo esto. Sino que le voy a dar control Z. Voy a hacer lo siguiente. Miren, me voy a traer esta tabla. La voy a pegar como una opción normal. O sea, con este tipo de pegado. Y voy a borrar la fórmula de aquí del fondo. De aquí de la columna derecha. Vean lo que va a suceder. Pónganme atención a esto. Por eso les digo, lo vamos a hacer en terna. Yo les recomendaría que primero vea y después lo haga. Si usted lo puede hacer como le guste, pues hágalo. No hay problema. Pero vean. El monto total lo determino con el total de cajas por el precio unitario. Usualmente hacemos esto. Miren, le damos igual. Multiplico 1 por 1.75 y me está dando 1.75. Usualmente, ¿qué es lo que hacemos para poder las fórmulas para las siguientes columnas? Para las siguientes filas. ¿Qué es lo que hacemos? Lo arrastramos. Lo arrastramos. Lo voy a arrastrar. Me genera la fórmula, pero logran ver. Veamos, vamos a medir cómo está de acuoso su vista. Logran ver alguna no conformidad o algo no conforme con lo que tenemos en la tabla. Logran distinguir algo. ¿Qué logran ver de diferente? Los colores. Los colores. Vean. Cuando yo arrastro esta celda, le transfiero todas las propiedades que ya le definí. Fuente, color de fuente, color de fondo. Y se pierden, o sea, como se le transfiera las propiedades a esta, se pierde como el formato que traigo entre un color zapote, digamos así, y un color ladrillo. O un color ladrillo y un color zapote. Si yo no quiero que ocurra eso, porque dicen que, bueno, recomendamos que cuando ya hayan terminado de hacer la tabla, ahí le coloquen el formato, por ejemplo, como se mira acá. Para que no estén corriendo con esa parte. Y tengamos la delicadeza de respetar los formatos. ¿Por qué? Porque una presentación así, ante una persona bastante minuciosa o delicada, van a tener problemas, ¿verdad? Entonces, para que no me ocurra esto, que yo solo quiero que me copie la fórmula. Y para que se vea diferente, aquí le voy a poner otro color. Miren, le voy a poner color negro, negrita y le voy a poner color amarillo. Es decir, solo quiero que me transfiera la fórmula, no las propiedades de texto, color o lo que sea. Le doy control C, selecciono, me voy acá y le digo que lo pegue como fórmulas. O le doy clic derecho y aquí lo tengo. Miren, fórmulas. Y me pega únicamente la fórmula y me respeta el formato que tengo en cada una de las cerdas. ¿Se ha logrado ver? Bien, vamos uno más y los mando a practicar. Selecciono nuevamente la tabla, le doy copiar y me voy a la tercera opción. Bueno, que es esta que está acá. Formato de fórmulas y números. Me pega de esta forma. Lo que ha hecho es pegar la tabla o los valores. Pero. Digamos, se han perdido todas las propiedades de. De formato de celdas. El, 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 el alineado. Digamos, me refiero a, al, al ajustar texto, ¿verdad? Si ustedes notan aquí se ha hecho en uno solo. Pero me respeta. Tipo de dato. Fórmulas. Que más color de la, bueno, la color de la fuente no la respeta, pero me respeta a forma. Entonces acá más que todo me lo está dejando como para que yo pueda volver a trabajar la tabla. Y darle. La vistosidad que yo necesito para esa copia que he hecho. ¿Se ha comprendido esos tres tipos de datos? Bien. Practiquemos ahorita esos tres tipos de datos, ¿verdad? La primera opción solo es pegar, pero traten de hacerlo con la opción. Con la opción que aparece, con las opciones que aparecen acá, ¿verdad? ¿Verdad? Practiquemos este tipo de datos. No, 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 no. Gracias. 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 Bien, avancemos. Perfecto, ya tenemos acá varios. ok, veamos el siguiente entonces, vean mantener formato de origen, más que todo lo utilizamos porque crea también una copia exacta pero muchas veces cuando copiamos en otra hoja este se pierde ciertos datos entonces más que todo lo utilizamos cuando copiamos en otro archivo o en otra hoja el otro viene dado por sin borde vean, hace una copia de la tabla pero le quita el cuadriculado logran ver acá que le ha quitado el cuadriculado y también tenemos mantener el ancho de las columnas, esto lo vamos a ver mejor lo vamos a ver mejor cuando lo pegamos en otra hoja, ya se lo voy a mostrar vean, lo pego acá si ustedes notan el ancho acá es este cinco, verdad cinco centímetros si yo voy a pegar a esta tabla en otro en otra hoja ocurre esto, vean que no respeta el ancho de las columnas a veces acá lo voy a pegar si le doy pegar en otra hoja vean, no respete el ancho de las columnas acá se puede ver con uno muchas veces tenemos miren acá verdad, lo ha hecho más corto entonces para que no ocurra eso le damos copiar y le ponemos ancho de las columnas ahí me ha me ha respetado toda la la interfaz de la tabla y el ancho de las columnas y por último transponer la opción transponer me va a dar que cambia las filas por las columnas de esta forma selecciono le doy control c y le coloco transponer vean las columnas me las ha pasado a filas y las filas me las ha pasado a columnas yo ocupo mucho esto pero no, por ejemplo quiero crear una tabla nueva verdad selecciono la columna le doy transponer y ya me genera una situación de esta forma o que esto lo quisiera poner como fila le doy control c le doy click derecho y aquí está miren transponer ya me lo deja como columna se ha logrado ver bueno regáleme dos minutos más los dejo practicando voy a pegar otro dato miren voy a voy a evacuar estas tres que están acá para que nos quede para el día de mañana solo las otras opciones esta opción pegar valores sucede lo siguiente vean si la pegamos solamente digamos selecciono la tabla y la pego como valores uno dos tres me genera esto pero igual que la función eso no mucho me sirve porque aquí lo que ha hecho es eliminar todas las fórmulas vean especialmente las que están acá pero ha perdido muchas o sea ha perdido toda la propiedad de la tabla eso no me sirve entonces lo que hago es selecciono la tabla más que todo la utilidad la van a ver en esto miren la pego e imaginémonos que este dato que está acá ya no lo quiero con fórmula ¿por qué? porque lo voy a copiar en un lugar donde no necesito que tenga la fórmula porque cuando la pego se desconfigura porque deja las celdas que no están configuradas en esa posición entonces acá tengo fórmulas lo que voy a hacer es copiar selecciono y le digo que pegue solo uno dos tres como datos y ha pegado el valor con el formato con el tipo de dato con el tipo de delineado con el tipo de cuadrícula con el tipo de relleno pero solo puro dato ¿lo han visto? con el uno dos tres probemos la otra opción opción pegar formatos y valores aquí me va a dar este resultado me hace un pegado solo de valores me respeta los tipos de datos vean la fecha que si me aparece como fecha pero se pierde todo el formato ¿sí? se pierde todo el formato y por último para el día de ahora pegamos como vean este como que esta tabla de aquí la quiero pegar exactamente con su formato sus colores todo lo demás ¿verdad? o sea es como la este es como el esqueleto ¿verdad? y aquí si lo copia todo pero sin vean sin sin fórmulas le quitó todas las fórmulas pero respetó todo el formato de la tabla ¿lo han logrado ver ese tipo de tres? y si lo queremos bajar lo queremos pasar por ejemplo de un sistema o de internet lo mismo lo mismo para que su formato en orden aunque no lleve las funciones ¿cómo de internet? no sé una tabla que bajemos de internet lo que pasa es que si bajas una tabla de internet te va a quedar como datos o te va a quedar como como una imagen entonces ¿cómo tendría que hacerlo? no necesito que lleves fórmulas pero sí que lleve el mismo formato por ejemplo lleva nombres códigos qué sé yo por decirlo así pero necesito que quede en un cuadro similar al que está o tengo que arreglarlo manualmente sí lo que pasa es que cuando agarras una tabla cuando agarras una tabla veamos acá cuando agarras una tabla de internet por ejemplo esta mira vamos a ver si encuentro una tabla por aquí digamos acá y quiero esta tabla que está acá la selecciono le doy control c y voy a ir solo me da estas dos opciones mantener el formato de origen o coincidir con formato de Steam entonces me la coloca desconfigurada sí lo que gano nada más es no estar digitando todo eso exacto gracias bien preguntas hasta acá y para mover un archivo de Excel a otro archivo archivo de Excel de una página de un documento a otro pero siempre de formato Excel como se haría sería lo mismo porque ahí no hay problema por ejemplo me voy a llevar esta mira voy a copiar voy a abrir y puedo ocupar y puedo ocupar todos los formatos que están acá aquí hay un detalle mira no sé por qué le cambia el color vamos a probar todos los pegados acá aquí está el formato de origen lo que les decía que algunos funcionan más en otras en 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 partes externas verdad aquí con el formato de origen que aquí como quizás como ejemplo no lo pudimos ver o sea no pudimos ver el cambio verdad pero aquí sí mira porque si la pego a secas con una copia se colorea de anaranjado no sé por qué hace eso pero yo quiero respetar ese color lo pego con el formato de origen no sé si esa era tu pregunta no lo que pasa es que lo que quería era que los datos de un archivo se actualicen en la página del otro no sé si eso se llama vincular eso se llama vincular que hagas esto que este dato de aquí esto es lo que creo que lo que quieres ver verdad sea igual a esto así lo quieres ver sí sí correcto vaya pero aquí está la dirección mira aquí está la dirección el detalle como les decía es que cuando yo cierro la hoja de origen se pueden perder los datos o sea tienen que estar siempre juntas las dos hojas más que todo sirve mucho en tu computadora porque si lo mandas por correo tendrías que mandar los dos archivos ese tipo de relación no mucho me gusta mucho se complica no sé si cuando tú abres un archivo te sale no has visto que te sale un mensaje o has visto que te sale un mensaje que se han perdido los vínculos sí este a veces pasamos ese problema en el trabajo y quería saber por qué era pero es por lo mismo porque digamos has copiado una tabla donde la dirección depende de otra hoja y no te mandaron esa hoja o hacer una copia y bueno un día ahorita estaba arreglando una tabla que había vinculado de una hoja dos a la hoja uno pero cuando hice la copia copiar pegar en otra hoja se me desvinculó por lo mismo bien ¿preguntas hasta acá? nos ¿todo bien? sí perfecto entonces el día de mañana vamos a terminar la colita de de la opción de pegar aquí vamos a poder ver imágenes formatos como para crear una tabla en blanco y a la vez este pegar imágenes dinámicas siempre en excel o sea que si yo cambio datos en la tabla matriz o en la tabla original también se cambian en la imagen eso lo vamos a ver el día de mañana lamentablemente yo tengo otra clase no me puedo no me puedo extender con ustedes mucho pero como para dejar todo listo ¿verdad? digamos para el día de mañana pero mañana nos volvemos a emparejar con ustedes pasen una feliz noche muchas buenas noches muchas gracias muchas gracias Luis